Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Aquí cada semana en vuestras plataformas de podcast favorita, como también es favorito de todos. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, contento de hablar de un tema que es, yo creo, muy relevante. Esa segunda carrera profesional que muchas personas arrancamos o arrancan. Así que, oye, con muchas ganas de escuchar a nuestro invitado, Alfonso Jiménez, que es todo un referente en el mundo de la empresa y, oye, un líder muy destacable en España. Desde luego. Alfonso Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues nada, muchas gracias por vuestra invitación y encantado de estar este tiempo con vosotros. Un placer que nos acompañe, sin duda. En nada, te preguntamos qué es para ti un lunes, pero antes sí que es verdad, ¿no? Esa pasta especial de la que están hechos estos profesionales que toman la valentía de llevar a cabo una segunda carrera. Sin duda, a todos ellos la verdad es que merecen un chapó como una casa. Así que, bueno, David, antes de nada, vamos a plantear cuál es el reto líder de esta semana, por favor. Venga, hoy nos vamos a tirar otra vez de clásicos. Pues ya sabéis que yo soy, o me gusta mucho la filosofía estoica, que ahora está muy de moda, pero hace años que la escucho, ¿no? De hecho, mi hijo mayor se llama Marco, ¿no? Y Marco Aurelio tiene algo que ver. Así que vamos a... También Marco Polo, ¿eh? Los dos. Vamos a escuchar, vamos a leer una frase en este caso de Marco Aurelio en sus meditaciones que decía No pongas tu mente en las cosas que no posees. Cuenta las bendiciones que realmente posees y piensa cuánto las desearías si no fueran ya tuyas. También dice, pero cuida de no valorar estas cosas hasta el punto de preocuparte si las perdieras. En resumen, esta semana nuestro reto líder consiste en tener presente esta idea de Marco Aurelio, que básicamente es valorar lo que tenemos y lo que hemos conseguido, ¿no? Ponerlo en valor, ponerlo en el centro y tampoco valorarlo demasiado como para si lo perdemos, pues que esto nos afecte. Así que es poner todo en su justa medida, no cegarnos en lo que queremos conseguir, sino también valorar eso que tenemos, que en la mayoría de casos es mucho más de lo que nos podíamos haber imaginado, ¿no? Tenemos mucha suerte, así que se trata de tener esto presente en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Desde luego, exacto. Valorar todo aquello. Es que la verdad es que nos pasa como vivimos en la sociedad de la inmediatez, que esto es un concepto muy gastado, soy consciente, pero sí que es verdad que hace que nos olvidemos de estas pequeñas cosas, de estos pequeños detalles que son los que realmente aportan e importan. Pues bien, ese es el reto líder de esta semana. Ya sabéis que podéis plantear, comentar entre las redes sociales, etiquetar a David Tomás, que el contento no es lo siguiente, evidentemente, de charlar y de comentar con vosotros y de veros lo que aportáis, evidentemente, en su gran comunidad de retos con estos líderes, que cada vez más en esta comunidad que está creando David Tomás, así como también la comunidad de inspiradores e inspiradores que nos acompañáis desde hace siete temporadas, siete años ya de Lunes Inspiradores, en los que, pues en ese aspecto, como decíamos, vamos descubriendo los lunes de nuestros invitados. Y hoy lo hacemos con Alfonso Jiménez. Alfonso, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, pues el lunes es el inicio de la semana, llamémosle profesional, ¿no? Es el momento de, bueno, pues hacer un balance de la semana anterior y, sobre todo, planificar todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que crear durante la siguiente semana, la semana que empieza, ¿no?, que arranca. No obstante, también, bueno, pues tiene algún aspecto un poco negativo. En mi caso personal, pues yo tengo dos ritmos circadianos muy distintos. Uno es el ritmo de lunes a jueves, te diría, y otro es el del fin de semana. Y a veces, pues ese desfase horario hace que el lunes sea el peor desde el punto de vista, pues, de estar descansado. Y es algo que tengo que corregir, pero bueno, también es muy tentador el hacer un ritmo nocturno a los fines de semana y tener la oportunidad, pues, de estar, por ejemplo, leyendo, pues, un buen libro el fin de semana y acostarte, pues, un par de horas más tarde. Pero eso, al final, se termina pagando un poco con la productividad y la frescura del lunes por la mañana. Desde luego, exacto. Esa frescura, oye, no podía estar más de acuerdo. Hay lunes que cuestan, hombre, las cosas como son, ¿no? Y es más, ahora no sé en qué momento de vuestra vida estaréis escuchando este podcast, y sobre todo de estación del año, pero ahora es primavera cuando estamos grabando esto. Y, bueno, ya sabéis cómo funciona el tema de la escena y todo esto, que realmente vas que te arrastras. Así que, oye, también es importante cuidarse, beber mucha agua y tomar vitaminas cuando es necesario. Así que, bueno, bromas aparte y consejos reales por otro. Vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado, así como el libro que hoy nos presenta, David. Pues, venga, arrancamos, Alfonso, hablando, sobre todo, al principio nos gusta entender tus orígenes, cómo te educaron tus valores, ¿no? Tú te licenciaste o te doctoraste, perdón, en psicología, perdón. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué valores te dio tu familia? ¿Cómo te educaron para que luego hayas tenido este éxito profesional y personal que has tenido en la vida? Bueno, yo, bueno, mis apellidos demuestran que procedo de una familia trabajadora en un barrio popular de Madrid. Mi madre ama de casa, mi padre funcionario, hijo único, que era muy extraño. Hoy es el estándar, pero cuando, pues, en los finales de los 50, yo era el raro de la clase en ese sentido, porque todos mis compañeros, pues, tenían dos, tres, cuatro o más hermanos. Era muy raro que hubiera hijos únicos cuando hoy es el estándar. Como han cambiado muchas cosas en nuestra sociedad y en nuestra demografía, en nuestra configuración demográfica. Bien, era hijo único, bueno, valores cristianos, en una España tardo-franquista, pudiéramos decir, donde, pues, no conocía el mundo de la empresa, donde en mi entorno un poco la aspiración era hacerte funcionario, ¿no? Y, bueno, pues, hay una anécdota muy curiosa. Yo quería haber estudiado Ingeniería Industrial. De hecho, fui la primera promoción de la selectividad en España. La selectividad, hicimos el piloto de la selectividad. Estoy hablando del año 1975. Aprobé esa selectividad en ese primer año y tenía el sobre de matrícula de la Universidad Politécnica de Madrid porque mi intención era estudiar Ingeniería Industrial. Había hecho el bachillerato, pues, más de ciencias. Y me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que, pues, en el ínterim, en el mes de julio, entre que nos dieron las notas de selectividad hasta que se pudo entregar el sobre en la escuela, en este caso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, pues, pues, por las tardes los chavales del barrio, pues, íbamos a jugar al fútbol, a pasar la tarde, ¿no? Y, bueno, pues, tuve la desgracia de tener una entrada en un remate a gol. Y, bueno, pues, caí y tuve un fenómeno que se llama agnosia total, que es una pérdida total de la memoria. No sabía quiénes eran mis padres, no sabía quién era yo, no sabía cómo me llamaba. Y, bueno, es un proceso que me duró tres días. Poco a poco vas recuperando la memoria desde el origen, desde la infancia, hasta el momento en que te das el golpe. Eso me llamó tanto la atención que decidí estudiar psicología. Y me especialicé en el mundo de la psicología clínica. Es mi origen, psicología clínica. Fui al ejército en el año 81. Me tocó el golpe de estado del 81 estando en el ejército. Y a la vuelta me llamaron de la facultad, del Autónoma de Madrid, diciendo que tenían interés en que me incorporase como, acordaros, el concepto de PNN, profesor no numerario. Y me incorporé en el año 82 ahí. Pues estuve dando clase, teóricas prácticas, primero en el área de psicología clínica. Y casualidades, ¿no? El área de psicología clínica estaba pegada al área de psicología social, que además llevaba todo el tema también de psicología de las organizaciones. Poco a poco fui pasando del área clínica al área social. Y finalmente, pues en el año 85 hice el doctorado. También, curiosidad, fui uno de los primeros doctores en psicología, porque las generaciones anteriores eran doctores en filosofía y letras con la especialidad de psicología. Entonces, se tuvo que inventar el color y el birrete para la psicología, que es el color malva. Bueno, ahí hice el doctorado, como comentaba, sobre análisis de voz por ordenador y la detección de emociones en la voz. Y, bueno, estamos en el año 85, dos años más tarde, pues hay un enfrentamiento con el entorno endogámico de las universidades, que quieren que te apresente esa determinada plaza titular para que se acababa de aprobar la ley de reforma universitaria. Y hay un montón de plazas nuevas, etcétera. A mí me piden que me vaya a competir por una plaza en Oviedo. Yo eso no lo entendí porque me sentí un peón del ajedrez en manos de una guerra entre cátedras. Y decidí, pues, irme a otro mundo, que es el mundo en el que luego hice la carrera profesional, que es el mundo de la consultoría de capital humano. He estado en ese sector durante 32 años. Mis orígenes son Arthur Andersen. Pasé de la universidad pública a Arthur Andersen. Es un cambio de 200 años en el tiempo, posiblemente. Muy importante. Oye, te quería preguntar justamente por tu doctorado, porque, claro, esto sería el año 85. No era tan habitual la voz en el ordenador. Es decir, que lo del multimedia estaba casi casi empezando, ¿no? Cuéntanos cómo es la experiencia y cómo te llevó allí, ¿no? Pues, mira, eso fue, conocí en un encuentro, en un congreso internacional, a uno de los gurús del análisis de voz por ordenador en aquel momento, que era el profesor Klaus Scherer de la Universidad de Gießen, un alemán que estaba trabajando en estos temas. Conseguí una beca de la OTAN cuando España no estaba en la OTAN. Tenía implicaciones interesantes, ¿no?, de camuflar, pues, las distintas emociones y los estados de ánimo en la voz. Y, bueno, pues, lo hice en eso. Pero, efectivamente, no tiene nada que ver las tecnologías de aquel momento con las tecnologías actuales. Para que te hagas una idea, el analizar una frase que hice en mi tesis doctoral con José María Rodero, el actor, pues, una frase de siete segundos, eso implicaba estar procesando un ordenador gigante, como toda una habitación, durante toda una noche. Yo metía la señal en el conversor analógico digital y a la mañana me echaba a dormir, pegado al ordenador, aprovechando los tiempos en el hospital Ramón y Cajal, en el departamento de investigación, me echaba a dormir y por la mañana a las siete de la mañana empezaba a sonar, o a las seis de la mañana empezaba a sonar la impresora, rum, 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 y empezaban a salir esa frase de siete segundos, salía procesada con todos sus datos, etc. Esto hoy, pues, con un teléfono móvil, pues, es que puedes hacer absolutamente virguerías y eso es una demostración de lo que ha cambiado la tecnología en estos 40 años, ¿no? Sin duda. Oye, pasas al mundo de la empresa, ¿no? Y esto ya tiene que ver con la experiencia que nos compartes en el libro, ¿no? En tu segunda carrera. Cuéntanos un poco qué aprendiste en lo que era en ese momento Arthur Andersen y luego cómo haces el salto, ¿no? Porque te vas a Watson Wyatt como General Manager. Cuéntanos ese cambio, cómo se produce. Pues, mira, mi incorporación a Arthur Andersen fue un proceso de socialización a la empresa brutal y también muy rápido porque los valores, la manera de vestir, la manera de peinarte, la manera de comunicarte, de hablar, etc., pues, tuvo que adaptarse, tuvo que cambiar, ¿no? Para mí fue un cambio radical. Yo creo, además, que las primeras experiencias profesionales son muy importantes en la vida de un profesional porque son las que generan los cimientos de lo que van a ser tu manera de actuar en el resto de tu vida. Yo estoy tremendamente agradecido a que en ese salto, de lo público a mi primer proyecto, llamémosle empresarial, pues, fuera precisamente una firma que cuidaba el talento, una firma inspirada en criterios meritocráticos, cosa que hoy es bastante más frecuente, pero en aquel momento era absolutamente excepcional y que, bueno, pues, te me enseñaran, pues, el valor del rigor, el valor de la dedicación, del compromiso con los clientes, el compromiso con la tarea, el compromiso con el desarrollo de tu equipo. Bueno, cosas que hoy, insisto, son un poco más frecuentes, pero que en aquel momento eran absolutamente, o bastante excepcionales, ¿no? Estoy en un periodo de nueve años en distintos proyectos, tanto en Madrid como en Barcelona hice muchísimos proyectos y también hice proyectos internacionales en Latinoamérica, en Turquía y conectado con una firma internacional. Bueno, para mí fue sentar las bases de lo que he sido el resto de mi vida, ¿no? Hay un libro por ahí que se llama El legado de Arthur Andersen y me siento muy identificado con eso. Yo creo que esa firma, concretamente en España, pues, ha generado un corte de talento y de directivos que han contribuido o que hemos contribuido, unos más, otros menos, de manera muy positiva al despegue y a la modernidad de la empresa española, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, estoy nueve años en un área que tampoco era central, se llamaba gestión del cambio, un área que tampoco era central de negocio dentro de lo que era esa tremenda firma, ¿no? Donde había auditores, abogados, donde había consultores tecnológicos, etc. Nosotros éramos un pequeño reducto dedicado al mundo de las personas, muy vinculado con lo que pueden ser los procesos de implantación tecnológica y me llega una oferta a través de un headhunter para irme como director general de Watson Wyatt en España, como socio y como director general, como consejero de la firma en España, ¿no? Tenía entonces, creo que unos 35 años, me apeteció mucho el proyecto y también supuso, pues, un aprendizaje brutal porque ya ahí tenía yo que liderar todos los aspectos, tanto de negocio como de soporte. Claro. Oye, y acabas montando People Matters, ¿no? Eres tú el que impulsa esta compañía, que luego ha sido un referente, ¿no? Claro, también dar ese salto de una posición, vamos a, no es que sea cómoda porque es muy intensa, pero bueno, al menos tienes un grupo internacional que te respalda, un capital, lanzarte a emprender, ¿no? Aunque tuvieras experiencia, ¿en algún momento te dio miedo cómo fue ese proceso? ¿Cómo decides, cómo tomas la decisión de, oye, abandono este puesto directivo y me pongo con mi propio proyecto? Pues mira, también vino un poco empujado por las circunstancias. Watson Wyatt, que posteriormente se fusiona con Towers Perry, posteriormente con Willis, ha estado a punto de incorporarse con Aon, aunque sea el proceso se paró por parte de la Unión Europea. Bueno, en aquel momento era Watson Wyatt, ¿no? Que ya venía de una fusión anterior entre Watson y Wyatt, ¿eh? Wyatt. Bueno, en aquel momento teníamos básicamente, y por resumir, dos grandes negocios. Había un negocio actuarial muy vinculado al mundo de las pensiones, al diseño de pensiones, valoración de los planes de pensiones, etcétera, y había un negocio nuevo que era el negocio de capital humano. Al frente de estos negocios nos pusieron a profesionales que veníamos de grandes firmas, mucho más orientadas al mercado. Y durante, yo diría, cuatro años, desde el 97 hasta el 91, pues éramos un poco la estrella dentro de esa firma, ¿no? Y me refiero a los líderes que conformábamos dentro de cada país, teníamos las posiciones de managing partner, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió la caída de las torres gemelas, ¿eh? Al final es un poco el efecto este mariposa que ahora se ha descrito, ¿no? Pasa algo en otra parte del mundo que no tiene nada que ver y al final te llega a afectar en algo muy personal, ¿no? Bueno, caen las torres gemelas y lo que ocurre es que la cuenta de resultados, llamémosle del negocio tradicional, actuarial, no se resiente porque es un negocio continuo, recurrente, sin embargo, el negocio de la consultoría se resiente y ese año no se cumplen las expectativas de rentabilidad de Watson Wyatt y los partners, pues tenemos que cobrar menos, cobramos menos. Entonces, ahí se produce un debate en la reunión de partners que se hizo en julio del 92, en la cual se decide reducir el riesgo, la exposición al riesgo de cara al futuro, de lo que había sido la Niña Bonita, que era el área de consultoría de capital humano. Eso significaba que el área que muchos habíamos liderado y que muchos habíamos, éramos los expertos, ¿no? Porque aunque yo lideraba también la parte actuarial, yo no era un experto, yo no era un profesional de lo actuarial. Y, bueno, pues las cosas ya no eran lo que eran antes, ¿no? El proyecto que había comprado para hacer ese cambio desde Anderson a Watson Wyatt, pues había cambiado, nos habían cambiado las reglas del juego. Y en ese sentido, pues empecé a considerar la opción de montar un proyecto propio. Muy animado también por el Advisory Board que habíamos puesto en marcha como piloto en España, ¿no? Bueno, va pasando el tiempo, veo que esa decisión, ese ajuste de estrategia se va traduciendo poco a poco en decisiones concretas de inversión, etcétera. Y, bueno, pues la firma a nivel global, o mejor dicho, los líderes de esa práctica nueva de Human Capital a nivel global, pues empiezan a abandonar el marco. No lo hicimos de una manera colectiva porque nos faltaba un liderazgo global que hubiera liderado un spin-off global de la firma, sino que se produjo, pues una salida paulatina de los grandes gurús globales que teníamos en ese área, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Y en el caso español, pues yo tenía un equipo estupendo, teníamos una posición de mercado muy buena, habíamos trabajado yo creo que bastante bien el reposicionamiento de la marca desde el año 97 hasta el año, pues 2001, 2002, y entonces, pues tomé la decisión de emprender y de repente, pues te encuentras siendo empresario, empresario de una firma profesional o de una firma de servicios profesionales. ¿Qué edad tenías tú? ¿40 años? 45 años, más o menos. 45 años, o sea, ya pudías empezar a ver esa segunda carrera, es decir, ya podías empezar a ver, oye, todavía me queda un poco, pero bueno, pero me voy acercando, ¿no? Era como... Yo en aquel momento no pensaba para nada en segunda carrera, en aquel momento estaba con toda la energía, con toda la ilusión, con toda la fuerza para emprender un proyecto propio, ¿no? Un proyecto que tuvo tres etapas, ¿no? En mi caso, ¿no? Una etapa de crecimiento brutal entre el año 2003 y el año 2008, cinco años, un lustro de crecimiento brutal, que pasamos, pues rápidamente, pues de menos, de cero, de cero a tres millones de euros, y luego sufrí, como muchas empresas, la crisis del 2008, que fueron cinco años de penitencia, ¿eh? Desde el 2008 al 2013. ¿Qué hicisteis para sobrevivir esos años que te ayudó para ir adelante? Un ajuste, o sea, un ajuste de... A ver, una firma de servicios profesionales, el gran activo, y por no decir el único activo, y también decir el gran pasivo, y el único pasivo, son las personas que tienen, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, gracias a que teníamos una tremenda reputación en el mercado, nuestros profesionales eran siempre tremendamente valorados en el mercado. Paradójicamente, o curiosamente, no tuvimos que hacer despidos, no tuvimos que hacer ERES ni nada por el estilo, sino simplemente abrimos la puerta para que aquellos profesionales de nuestro equipo que eran llamados por el mercado, pues les animábamos a coger esas oportunidades. Y así tenemos gente de nuestro equipo que se fue a grandes compañías del IBEX, y que hoy algunos son directores de recursos humanos, pues desde... Bueno, pues de grandes, de muy grandes compañías, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, o sea, pero claro, fue una caída de ingresos del 40%, es decir, en esos años, ¿no? Fueron muy duros, y sobre todo porque también se retira la financiación bancaria, y yo como empresario en aquel momento, pues mi mayor preocupación era la caja. Como directivo en etapas anteriores, la caja no es un issue, porque al final los equipos financieros al final te proveen de caja, ¿no? Es un tema, bueno, pues que te puede preocupar más o menos el periodo de cobro de las facturas y tal, pero en aquel momento, pues teníamos dificultades de cobrar, y al mismo tiempo teníamos dificultades de financiar, ¿no? Vas a los bancos y te cerraban las puertas, ¿no? Entonces, bueno, fueron momentos muy duros, ahí perdí la calidad del sueño, yo sé lo que es no dormir teniendo que hacer el Tetris y tener que decir, oye, retraso el pago de la nómina, ¿qué hacemos con los seguros sociales? Oye, ¿qué hacemos con los impuestos? ¿O qué hacemos con los proveedores? Les pedimos, bueno, el Tetris, que es un problema más de balance que de cuenta de resultados, y fueron años duros donde también se producen tensiones entre los socios, hay algunos socios importantes que abandonaron el barco en aquel momento, otros aguantamos, entre comillas, y, bueno, pues después de la tempestad viene la calma, y la calma fue ya en el año 2003-2004, que en el 2005 recuperamos los niveles de posicionamiento de antes de la crisis, en el 2005, y a partir de ese momento hice una reflexión, y es esta etapa que creo que ha sido muy tensa para mi salud, pues me ha pillado con unos años, bueno, pues razonables, tenía en torno a 50 años, bueno, pues el cuerpo lo aguantó muy bien, pero si una crisis de esta naturaleza me pilla, pues con 60 y tantos, esto el corazón, a lo mejor no me lo aguanta, ¿no? Y decidí dar, buscar una solución, pues claro, yo era fundador, administrador único de la sociedad, socio mayoritario con un 70% del capital, y entonces decidí hacer lo que hacían las grandes firmas, que es un modelo de sucesión a la siguiente generación del equipo, y bueno, y esto ya es mucho más reciente, esa decisión la tomo en el 2018, y con 60 años, y en el 2019 ya trabajamos el modelo de sucesión, y lo implementamos en el año 2020, que es cuando vendo y le paso el testigo de la firma a la siguiente generación de socios que mantienen el proyecto. ¿Y este modelo cómo funciona? Es decir, ¿ellos te compran y con la propia vida de la compañía se financian? ¿Cuál es el modelo estándar? Bueno, el modelo estándar es uno, lo que hicimos nosotros fue un apaño. El modelo estándar es que cuando los socios, durante el tiempo que los socios son socios, se va haciendo una provisión, una reserva, que ayuda a que el día que cumplen una determinada edad, pues se puedan ir llevándose unos honorarios que están entre dos, tres veces los honorarios últimos percibidos. En el fondo es, técnicamente en inglés se le llama Early Retirement Plan, que de alguna manera pretende animar y financiar el que los socios se retiren. No se distribuye el 100% del beneficio de la sociedad, sino que se distribuye casi todo, pero una parte se va generando en reservas ese fondo. Nosotros eso no lo teníamos, pero teníamos unos recursos propios que habíamos podido levantar después de la crisis importante y que de alguna manera nos permitieron simular la práctica general de mercado, pero no habiéndolo hecho con los estándares habituales de mercado, sino que tuvimos que hacer un poquito el traje a medida para facilitar mi salida, que como digo fue en febrero del 2020, es decir, justo antes de la pandemia, sin saber la que llegaba en ese momento. Correcto. Y hablamos de esta idea de la segunda carrera, que nos cuentas muy bien en el libro. Primero, España es un país donde hay más porcentaje de personas mayores de 50, 55 años que salen de las compañías. Yo una pregunta que tengo es, oye, porque es como bastante evidente, cuando vas perdiendo los patrones, que al final a una cierta edad, pues en grandes compañías es muy probable que no puedas seguir y que prescindan de tus servicios. ¿Cómo hay tanta gente que no se prepara? Tú que ayudas a muchas personas, ¿verdad que hay un porcentaje alto de personas que no se preparan para esta segunda carrera? Pues la mayoría. Es decir, somos un país, yo creo que no solamente es el país, yo diría que el sur de Europa es un país que piensa poco en el futuro, que piensa poco en lo que es la planificación de nuestro futuro. Y esto se traduce, por ejemplo, y no solamente en términos de carrera, sino también en términos financieros. Hay muy poca gente en activo que sepa cuánto va a ser su pensión el día de mañana, tanto pública como la derivada de las pensiones corporativas o las pensiones que ha ido dotándose. Es decir, no pensamos mucho más allá de lo inmediato. Entonces, efectivamente, la mayor parte de los profesionales y la mayor parte de los directivos no planifican el día después, el día que dejan la función ejecutiva. Y como bien dices, pues fíjate, a partir de los 60 años más del 50% de las personas ya no trabajan. A partir de los 60 años. Y estamos hablando de la jubilación a los 65, 67 años. Entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho un análisis comparado con otros mercados y hemos visto que, por ejemplo, respecto a los países nórdicos o un país líder en Europa, como es Alemania, pues hay una diferencia media, media de siete años de terminar antes la actividad profesional. En el caso de los directivos, siete años son muchos. Es decir, si en Alemania son los 65, pues a lo mejor en España son los 58, de media. Eso significa que tenemos una anticipación de la facilidad, del pasar de la actividad a la inactividad. Y eso es un hándicap. Y es un hándicap especialmente en los próximos años cuando se van a incorporar a ese momento o están llegando a ese momento las grandes generaciones baby boom españolas que son nacidos a partir de los 60. Y eso va a ser un gran hándicap. Por eso yo creo que la segunda carrera es un concepto que, aparte de los beneficios personales y los beneficios para los proyectos, es un gran beneficio social, es un gran beneficio para todos. Intentar que las personas sigan siendo activas más años. Sí, yo creo que además empieza a cambiar, ¿no? Incluso por el tema demográfico empezamos a valorar lo distinto. A mí ya te digo, el tema que decías de las prejubilaciones, que lo hablas en el libro, que antes eran muy generosas, yo nunca lo he entendido. O sea, no puedo entender que una persona con 55, 57 años te pueden prejubilar, ¿no? Y, bueno, no le veo sentido. Pero bueno, oye, sí te quería preguntar si nos puedes resumir en un minuto qué es la segunda carrera, porque yo he entrado aquí a saco, pero no te he preguntado qué es la segunda carrera. ¿Cómo la definirías en un minuto? Pues mira, la segunda carrera es lo que puede hacer un directivo o un profesional el día que finaliza su función ejecutiva. El día que finaliza su último proyecto por cuenta ajena. Su último proyecto como ejecutivo, como profesional. Y es todo lo que puede hacer profesional desde ese momento hasta que ya el mercado lo retira definitivamente o él se retira definitivamente. Y ahí, pues se abre un mundo de posibilidades. Claro, son casi, bueno, hay muchísimas, ¿no? Todas las opciones. Me ha hecho gracia porque leía la de ser consejero, que puede ser consejero independiente o un consejo más consultivo, ¿no? Pero es verdad que yo, que hablo con muchas personas, hay mucha gente que quiere ser consejero, pero tampoco hay tantas plazas abiertas, al menos de momento, quizá las compañías nos iremos abriendo y montando más consejos, pero a día de hoy tampoco hay tantas opciones como consejero. Sí, una de las tesis del libro que efectivamente hoy parece que un directivo, si quiere tener una segunda carrera, solamente tiene una oportunidad que es ser consejero. Pasar de directivo a consejero. Eso es un camino, es una ruta que van a poder seguir un porcentaje muy pequeño de la masa de directivos que van a pasar a esa segunda carrera o que van a estar en esa situación, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, esa es una alternativa, una alternativa minoritaria, una alternativa factible, pero minoritaria, pero no te olvides de toda otra, de otras alternativas que existen para esa segunda carrera y que están ahí. Es decir, no nos obsesionemos que la única alternativa que tenemos de seguir contribuyendo es ser consejero, porque en términos numéricos absolutos es minoritaria y en términos de responsabilidad es la que más riesgo tiene. Fantástico. Pues oye, yo creo que en el libro nos lo explicas muy bien, ¿no? O sea, al final uno se puede hacer una idea. Yo creo que todos los que tenéis, yo diría, más de 35, 40 años hay que empezar a preocuparse porque yo creo que en un tiempo le llamaremos la tercera carrera, ¿no? Habrá dos o tres carreras por en medio y esta última que es importante la vamos a tener que poner en marcha y ponerle otro nombre. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que yo creo que es un tema interesante, ¿no? Que decías, emprender a esa edad, puedes incluso hacer management by outs o negocios que se van a poner a la venta. También hay mucha gente que se va a jubilar y que va a tener negocios, oye, que son interesantes y que alguien con ganas los puede hacer crecer y les puede, digamos, dar mayor futuro, ¿no? Y creo que también es una opción interesante, ¿no? Que quizá para un directivo le pueda dar miedo, pero que tú lo has hecho, ¿no? En primera persona lo has vivido. Es un ejemplo de cómo se puede tener éxito. Sí, es el concepto del emprendimiento senior. Es el caso, por ejemplo, pues de Medicaid, ¿no? La firma de cosméticos que la cito en el libro donde es una directiva de que el día que se retira de la función ejecutiva, pues emprende, emprende con su hija, pues un proyecto que ha llegado a ser pues un imperio empresarial, ¿no? Hay muchos casos, pero en España eso también es una opción muy minoritaria, hay muy poco directivo que en su segunda carrera emprenda. Aquí, por ejemplo, pues hay toda una opción en el mundo de las franquicias, etcétera, que podría ser una opción. Una opción, ojo, que hay que tener con mucha seguridad, es decir, si lo hacemos hay que hacerlo siendo muy conscientes de la decisión que estamos tomando porque lo que no podemos es poner en riesgo un patrimonio que nos va a soportar el resto de nuestra vida con un mal proyecto, es decir, tenemos que emprender, pero de una manera consciente y lo que sí está demostrado en distintos estudios, por ejemplo, el Global Entrepreneurship Monitor demuestran que el emprendimiento senior es más certero que el emprendimiento junior, es decir, cuando el senior emprende suele tener más éxito. Yo ayer justamente estaba con tres emprendedores senior que están montando un proyecto, me pidieron si podía hacerles, mentorizarles y ayudarles y, claro, les decía, es que tenéis más posibilidades que otro emprendedor más joven, primero, porque tenéis más contactos. Ellos me decían, es que efectivamente nos está siendo muy fácil abrir esas primeras puertas que a veces son las complejas cuando nadie te conoce, no saben de tu producto, ¿no? Y, bueno, vamos a ver cómo les va, pero, pero como decías, hay ese estudio que demuestra que el emprendedor senior tiene mayor probabilidad de éxito que uno junior. Nos hemos quedado sin tiempo que nos hemos pasado. Me quedaría la última pregunta y es conocer, digamos, a ti quién te inspira o qué te inspira más, Alfonso. Bueno, a mí me inspiran pues toda una serie de personas que a lo largo de mi vida profesional pues me han estado cerca y que están cerca todavía, ¿no? Pues, por ejemplo, me ha inspirado mucho pues el profesor Rafael Puyol, me ha inspirado mucho pues emprendedores como en España pues una Nuria Vilanova, me inspiran mucho profesores que están entre la academia pero también tocando la tierra como el prologuista del libro, mi admirador Ramón Adel que está liderando la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Bueno, yo creo que si algo me caracteriza es tomar ideas del mercado, intentar compactarlas, ver las conexiones de unas cosas y otras y al final tratar de hacer algo que pueda aportar valor. La verdad es que el libro este de la segunda carrera me hace mucha ilusión, lo he escrito conscientemente para que se lea de manera fácil, es un ensayo que se lee, son 160 páginas que se lee en aproximadamente 4 horas y realmente de verdad que mi única motivación en el libro es que por una parte los directivos vean que hay vida después del día D, después de que finalizan su vida ejecutiva y segundo que las empresas y los empresarios sean conscientes de que pueden tener acceso a un talento senior a un coste muy razonable y que les pueden aportar muchísimo valor en sus proyectos para crecer y para ser más competitivos. Sin duda, doy fe de ello que he leído el libro y realmente te ayuda a entender esa visión y ver la importancia de esta segunda carrera y la oportunidad que supone también que es un cambio de paradigma. Mencionabas a Nuria Vilanova de Atrevia que eres consejero, no estás en el consejo asesor. Me llamó también mucho la atención Isabel Aguilera que hacía tiempo que no escuchaba de ella a través de tu libro vuelves a hablar la pones de ejemplo hay mucha gente que nos puede servir de referencia. Tenemos a Edu que él está años luz de la segunda carrera yo la veo más cerca pero Edu todavía ni se imagina que tiene una segunda carrera. Una segunda carrera ostras es que claro ¿qué es una segunda carrera? Si ya nos ponemos ahí a dar ejemplos de lo que es una segunda carrera yo estoy viviendo muchas segundas carreras pero claro no son como las que estamos aquí comentando pero sí que es interesante tenerlo en cuenta yo creo que el consejo que queda es claro es estar atento siempre estar al punto y al quite porque la sociedad es cambiante y hay que saber sobre todo aquí el valor más apreciado es el de la adaptación como ha quedado claro con este bárbaro ejemplo de nuestro invitado Alfonso Jiménez a quien agradecemos que nos haya invitado gracias Alfonso. Gracias a vosotros ha sido un placer. Y David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre gracias acordaros del reto líder la frase de Marco Aurelio en sus meditaciones no pongas tu mente en las cosas que no posees cuenta las bendiciones que realmente posees y piensa cuánto las desearías si no fueran tuyas así que tener presente esta semana la frase en todo lo que hagáis disfrutar muchísimo mil gracias por estar aquí la próxima semana nos escuchamos o nos vemos el lunes inspiradores feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube Zoom o la y y y y y y y y y Gracias.